Buenos días estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a aprender sobre el perfil gerencial. El ejemplo es con el empresario Jim Claude Besudó. Empresario del sector turístico. Recuerden que es una de las apuestas importantes de Cartagena y Bolívar. Muy interesante profesor Luis. Si mi querida Daneris es un empresario muy importante. Nuestro empresario nació en Niza Francia. Desde muy joven entró a trabajar en la empresa de la familia que se llama Aviatur. Su estilo gerencial lo lleva a pensar que hay que analizar bien el pasado y tomar correctivos. Hay que delegar sin dejar de controlar. Hay que trabajar en tiempo real. Es decir, las cosas hay resolverlas ya, no se debe dejar nada pendiente. Profesor Luis. ¿Y en cuanto a cómo el señor Besudó administra su empresa? Respecto a lo anterior Daneris. Besudó nos contó que, todos los días recibe varios listados de control de gestión que le dan información en forma resumida, pero con Bune nivel de. ¿Qué consejo le da a los jóvenes que iniciamos una carrera? Daneris, el señor Besudó. Piensa que los jóvenes no deben perder la importancia de tratar de ser feliz. Esto implica tener un buen balance de la vida. Profesor Luis. ¿Y el señor Besudó qué piensa de nuestra formación? El Daneris considera que los jóvenes universitarios deben aprender a pensar, a expresarse, a considerar diferentes puntos de vista antes de tomar decisiones. ¿Qué es líder para el señor Besudó? Daneris y estudiantes. Besudó piensa que lo importante no es ser líder sino tener una buena misión, que beneficie a muchos, que no le haga daño a nadie, que respete a todos. Muchas gracias profesor Luis. Muy bueno para nosotros la forma de pensar gerencial del empresario Besudó. Me complace que les haya gustado y recuerden ampliar la información en el libro. Líderes empresariales de Mauricio Rodrúguez publicado por la casa editorial El Tiempo. Líderes empresariales de Mauricio Rodrúguez publicado por la casa editorial El Tiempo.